Hola babies, pues aquí estamos celebrando a la mami, ¿verdad? La mami hermosa, porque todavía aún tenemos mucha madre, ¿verdad? ¿Qué no, verdad? Pues bueno, venimos aquí a festejar a la mamita hermosa, una comidita rica y pues unas cancioncitas a gusto, ¿verdad? Pues bueno babies, es un poquito de lo que vamos y venimos a hacer aquí. ¡Salude! No sea de pueblo. Madre, hola. ¿Cómo estás? Feliz día. ¿Cómo? No, es video. Bueno, dice. ¿Cómo te la estás pasando? Bien. ¿Bien? Canten. Todos, ¿sí? Yo he sufrido mucho por todos, ¿sí? Desde que no está hoy, no estoy bien. Te voy con tranquilidad. Qué guapa. Ella es mi mamá. ¿Usted también? Está bien. Ah, ya. Yo pensé que usted también decía que estaba guapa. Yo estoy viviendo hoy, la misma soledad de tu ser humano, y es que tú eres el amor recuerdo de mí, más triste recuerdo de amor. Es una canción clásica, ¿verdad, mamá? Que tú vivieras, que tú vivieras, que tus ojos jamás se uniera, que la doblura, que tú vivieras, que tus ojos jamás se uniera. Ah, claro. Aún. ¿Verdad? Eso, porque todavía tenemos madre. Que no. Usted no tiene abuela. Ya ni la hace. Ya me he visto. ¿Eh? ¿Qué pasó? Estamos desabuelados. Estamos desabuelados. Madre, todavía tiene mucha madre. Mucha. Hay un dedo por ahí, ¿verdad? Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Y sola de tu, y tú, y tú. No importa. No hay un dedo. No hay un dedo. No hay un dedo. No hay un dedo. Qué canela. Que me llaman la desesperada. No hay un dedo. Esto empieza a ponerse en ambiente, babies. Yeah, 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 yeah. Bravo. ¿Tú qué vas a comer, ma? Un aguayón con enchiladas. Mmm, qué rico. Qué rico se ve eso. Son tres. Una de mole, una de chilo verde y otra de roja. Ay, qué ricura. ¿Verdad, Jesús? Para la cruda. Para la cruda, realita. ¿Qué tal está? ¿Sabroso? ¿Está rico, ma? ¿Está rico? Sí. Mmm. Y bueno, aquí, tomando las pictures, ¿verdad? Mi hermana y mi cuñado. Aquí la familia de Reunidos, ¿verdad? Saludos. Ya se habla. Saludos a la cámara. Hola. Y aquí venimos todos, la familia Reunidos, a festejar a la mami hermosa. Ojalá a ustedes también se la estén pasando increíblemente al lado de sus mamis. ¿Tú vas a comer un pastelito rico? ¿Tú vas a comer un pastelito rico? ¿Tú vas a comer un pastelito rico? ¿De qué es, ma? ¿De crema qué? ¿De crema? ¿De crema? ¿De crema? ¿De crema? ¿De crema? ¿De crema irlandesa? ¡Mmm, qué rico! Y un cafecito. Para hacer la digestión. Y ahorita una cancioncita. A ver qué tal nos sale, baby. A ver qué tal nos sale, baby. ¿Cómo dice? ¡Todo! Así es, baby. ¡Venga! Que no quieres nada más de mí Que te guste con ese infeliz ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión Que voy a vivir en el alcohol ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós Que no dormirás en mi colchón ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué es de mi reputación? Que te lo hagan padres este amor ¿Qué importa? ¿Qué importa? Y que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces colorosa Así es la vida Acarandosa Que me desandraste el corazón Que verá justicia a la nación Que importa Que importa Que tu vida es como un carnaval Que tarde o temprano volverás Que importa Que importa Y que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces colorosa Así es la vida Acarandosa Te quitas, te pones, te subes, te vas Y a veces te lo dan Así es la vida Escúchame, nena Me dejas esperando Me dejas esperando Me dejas esperando Te quitas, te pones, te subes, te bajas Y a veces te lo dan Así es la vida Ahorita que se pongan de acuerdo Ahí nada más si está apretando Ya está grabando Ya está grabando Buenas tardes Buenas tardes Para ti mami Para todas las mamis Tienes unos ojos que me invitan a probarte Piel de duras Piel de duras Dillo, corazón de chocolate Alma de manzana Que me invita al paraíso Y un par de velones Porque Dios así lo quiso Porque te fuiste Cuando es que volverás Qué cosa me diste No te fo y bojas No te fo' di duvida No, 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 no para arriba, llévame, como tú y luna. Lle, llévame, ay, qué rico, llévame a la luna, para arriba, llévame, como tú y luna. Yo soy tu amante, yo soy tu amante. ¡Bravo! Muchas gracias, que buenas noches, buenas noches. Bueno, babies, pues esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado un poquito de compartirles aquí, festejando a la mami hermosa, ¿verdad? Ojalá les haya gustado, babies. Ya saben, ojalá se la siga pasando increíblemente con sus mamás y valorenlas, valorenlas hasta ahorita que todavía aún las tenemos. Ok, babies, ya saben, como hice, pórtense mal y pásenla bien. Nos vemos. Bye.